Cuando usted enlista su casa para la venta con J.R. Raygoza, él cree que todo el mundo debería ser dueño del sueño americano de tener su propia casa. Ha dedicado los últimos 17 años a los bienes raíces. Conozca al señor J.R. Raygoza, mejor conocido como Jaime Javier Raygoza. Parecía ser cualquier año cuando en 1967 los padres de Jaime migraron desde México aquí, a los Estados Unidos, en busca de un mejor futuro. Los hábitos de dedicación al 110% de mis padres en cualquier cosa que hacían realmente fueron parte de mi éxito. Pocos sabían que un agente inmobiliario estaba a punto de aprovecharse de ellos en una venta de bienes raíces y que un inspector de edificios de la ciudad que les dio una citación por una ventana explotaría su situación. Sin embargo, eso fue una llamada de atención y resultó ser una bendición disfrazada para ellos cuando Jaime tomó la iniciativa y asumió sus funciones como un experimentado contratista general con licencia en 1991. El trayecto comenzó con un complejo de 12 unidades, con un desarrollo de 12 garajes y muchos más por venir a través del sur de California. Poco después, J.R. asumió el rol de agente de bienes raíces con licencia en el 2003 y en su capacidad, hoy en día, a través de sus habilidades de contratista general y de bienes raíces, ayuda a realizar los sueños atesorados de varios americanos que querían ser dueños de una casa y o invertir en su futuro. J.R. siempre tuvo un amor por el diseño, la arquitectura y los bienes raíces, así que continúa ayudando a los vendedores a maximizar las ganancias y trabaja para el mejoramiento de la sociedad, mientras garantiza una vivienda segura, incluso en estos tiempos de pandemia. Cuando pones tu propiedad a la venta con J.R. y Gosa, obtendrás hábitos de trabajo concretos que harán que tu casa se venda. La consistencia es la clave. El arte de los bienes raíces. ¡Gracias! ¡Gracias!